llevando a cabo, por un lado, capacitaciones. Ahora sí, los organismos públicos descentralizados cumplirán con la nueva ley de transparencia que entró en vigor el viernes 9 de agosto. Esta mañana, el coordinador de la Oficina de Transparencia del Gobierno del Estado y también ex consejero del ITEI, Guillermo Muñoz Franco, afirmó que por primera vez los OPD tendrán que sujetarse al nuevo manual de procedimientos que hoy se presentó. Con respecto a los OPD, nosotros, es la primera ocasión que desde el Gobierno del Estado de Jalisco ya estamos trabajando con los OPDs, con los más de 62 OPDs y ya tuvimos, ya hemos estado en constantes capacitaciones para efectos. Una, de la actualización de la información. Sin embargo, y aún sin tener un reglamento en la ley y con un plazo de 30 días que determinó el ITEI, sobrepasando sus facultades, el coordinador de la rendición de cuentas en todas las secretarías y dependencias estatales, confirmó que a pesar de que deberían de cumplir con la ley desde el viernes pasado, hoy no hay condiciones para hacerlo, y menos en un mes. De las secretarías estuvimos cumpliendo con lo que establece la propia ley. El tema de los OPDs lleva un proceso más lento. Les comento porque estamos llevando a cabo, por un lado, capacitaciones, por otro lado también un monitoreo de análisis del estatus que guarda cada dependencia del Poder Ejecutivo. El lunes, el ITEI decidió inhabilitar la opción de ingresar solicitud en la plataforma Infomex, que es donde los ciudadanos podían hacer sus solicitudes de información a los más de 700 sujetos obligados en todo el estado de Jalisco. Aún no hay fecha para que este sistema vuelva a ponerse en normalidad. Odeje Noticias Omar García. Ya estamos trabajando con los OPDs.